Hay más novedades por el mundo de talleres porque ayer se concretó un ingreso de dinero para el Albiazul que significa un oxígeno en lo que es el primer semestre de este año 2019 porque Lucas Solasa, que jugó muy poco tiempo en la T y que estuvo en Boca, estaba préstamo en el San Aise. Bueno, Boca hizo uso de la opción de compra, poco más de 3 millones de dólares, más impuestos y no cedió al fútbol español, pero talleres que tenía el 80% del pase lo vendió en su totalidad y ya no tiene absolutamente ninguna relación con Lucas Solasa que se marcha al fútbol de España. Ya fue presentado en aquel país a préstamo con alguna posibilidad de volver a Boca que es en definitiva su nuevo club que tiene algún problemita con el cupo de extranjero y por eso es que lo compra pero lo termina cediendo a préstamo. Anoche cerró el libro de pases en el fútbol argentino, ¿en ese aspecto hubo alguna novedad por el lado de talleres? Ningún inscripto, se especulaba que podría llegar a haber algún defensor porque se fue Carlos Quintana y no ha llegado otro jugador en esa zona del campo de juego pero talleres no notó ningún jugador.